Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Lectura de la profecía de Amós Capítulo 3, versículos 1 al 6 Y capítulo 4, versículos 11 al 12 Escuchad esta palabra que dice Yahvé contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto. Solamente a vosotros conocí de todas las familias de la tierra. Por eso, yo os visitaré por todas vuestras culpas. ¿Caminan acaso dos juntos, sin haberse encontrado? ¿Ruge el león en la selva, sin que haya presa para él? ¿Lanza el leoncillo su voz desde su cubil? ¿Si no ha atrapado algo? ¿Cae un pájaro a tierra en el lazo, sin que haya una trampa para él? ¿Se alza del suelo el lazo sin haber hecho presa? ¿Suena el cuerno en una ciudad, sin que el pueblo se estremezca? ¿Cae en una ciudad el infortunio, sin que Yahvé lo haya causado? ¿Os he trastornado como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra? ¿Habéis quedado como un tizón, salvado de un incendio? ¿Y no habéis vuelto a mí, oráculo de Yahvé? Por eso, así voy a hacer contigo, Israel. Y porque esto voy a hacerte, prepárate, Israel, a afrontar a tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 5 Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo, con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos, que nos hundimos. Él les dijo, ¡Cobardes, qué poca fe! Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados, ¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Si alguna cosa tengo clara en la vida, a partir de los años que llevo como sacerdote, y como cristiano, como bautizado, es que se necesita una fe robusta, para todos los momentos de la vida, especialmente para aquellos días de tormenta, y huracanes en el alma personal. Hoy el Evangelio nos presenta una escena donde Jesús en la barca con sus discípulos, que está en el mar de Galilea, nos dice que se desata una tempestad tan fuerte, que parecía que la barca, símbolo de la iglesia, parecía hundirse en medio de las olas, y lo más extraño, es que se dice que Jesús dormía, mientras los apóstoles estaban sencillamente aterrados. ¿Quién de nosotros en la vida, no ha sentido la experiencia de un huracán, de una tormenta, más allá de si vive en la montaña, en la llanura o en la costa? Pero ¿quién de nosotros, te pregunto hoy a ti, no ha sentido tormentas, y huracanes en su alma, cuando a veces las cosas en la vida, no resultan como las has planeado, y por el contrario parece, que de un día para otro, todo se cae ante tus pies? Hoy se te invita, a una fe fuerte, y aunque sientan las tempestades, de una iglesia que es perseguida y humillada, cuando sientes que el mal avanza, por intrigas en la empresa, en el mundo de la política, cuando sientes que los valores del bien y de la verdad se oscurecen, cuando sufres injustamente, por las intrigas y cizaña de otros, cuando te visita la enfermedad y el dolor, cuando no puedes levantar la cabeza, porque te sientes atropellado por otro, cuando la pobreza te acompaña, cuando la desgracia o la muerte te visitan, descubre, que más allá del aparente silencio de Dios, que está dormido en la barca, Él acompaña tu vida. No te dejes acobardar, no te dejes amedrentar, no permitas que tu alma se amilane, ante esos vientos huracanados, esas dificultades y días de prueba en tu existencia. Provino la segunda enseñanza, Jesús al ver la angustia, y si se quiere el terror de sus discípulos, se despierta, y le dice a ellos, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? En el fondo, Jesús hace una invitación, no sólo a sus apóstoles, sino a los hombres y mujeres de todos los tiempos, para que en las tormentas del alma, en las dificultades de la vida, no sintamos el abandono de Dios, y al contrario, reconozcamos su presencia amorosa, por la fe, la certeza de que Él nos acompaña, aunque no veamos directamente la luz del sol, sino oscuros nubarrones en el firmamento. Hoy el Señor te dice, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué tienes miedo, por qué dudas? Y a renglón seguido se pone de pie, en crepa a los vientos y al mar, y dice que viene una gran calma o bonanza, más allá de la tempestad, mostrando Jesús que Él domina la fuerza del mal, tanto en el ser humano, como en la naturaleza o el cosmos. Hoy reconoce que Jesús es Señor, que su Padre es todopoderoso, que en Él podemos confiar absolutamente nuestra vida, y descubre esta verdad suprema que me gusta repetir, en la vida probados muchas veces, abandonados de Dios nunca jamás. Te repito esta expresión que he aprendido de mi vida personal, probados muchas veces, abandonados de Dios nunca jamás. Termina el Evangelio diciendo, que los discípulos se asombraron, al ver que los vientos desaparecían, el cielo se despejaba, la tormenta pasaba, y ellos decían en el colmo del asombro, ¿Quién es este Jesús? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Hoy responde, yo sé quién es este Jesús, es el Señor de la historia, es el Dios de mi vida, es el todo amor, el todopoder, que no me abandona, y al cual me puedo confiar con gran esperanza, porque sé que nunca quedaré abandonado. Que el Señor, rico en misericordia, bendiga tu vida, en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime, el sacrificio pascual de Cristo, que se ofrece por nosotros ante el Padre, y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir, celébrala con nosotros, en YouTube y Facebook Live, con el Padre Carlos Yepes, y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace a la Iglesia.